A la pared verde un gran amor, hizo en la rama la sensación, que hasta la moda toma con solas al pobre faraón. No sé si en fin damos el perdón, unidos de al medio rango, cuando la joya apareció, aumentamos a sus brazos, recolorirte el pincón, y para ver conciarte gol, lo chabacano hizo por hoy, y fama y plata ganó el avergol. Vamos señoritas, no hay razón, tomarle el pelo a un faraón, que el pobrecillo, ya del flequillo, no tiene ni un mechón. La moda va a despezar, y hay damas ya que el consejón, bajo los relieves al disfrutar, se hace la iglesia en un rincón, hoy las señoras de la pata, soñando con tu tanta voz, busca el amor de Navidad, con una piedra dentro del coltón.